Un grato encuentro aquí en el Centro Cultural Pereyó de la provincia de Peravia, en Baní, con el presidente Hipólito Mejía, quien es un hombre comprometido de verdad con la agricultura, con la producción nacional. Será mucho gusto, presidente, saludarle y veo que ya estás recuperando eso de su caída. Me alegra verte, Michael Miguel. Encantado de la vida aquí en mi zona de origen de hace como 200 años. Pero decidimos irnos para allá para curar a vos, Santiago. Yo escuché, presidente, que usted hizo aportes a la producción de mango de esta provincia. Su cercanía con el sector mango. Nosotros estudiamos con expertos americanos e israelitas lo que debía ser la perspectiva del mango. Y ellos concluyeron diciendo que esta zona era una de las mejores del mundo. Comenzamos una finca importante que había sido en el gobierno de don Antonio Guzmán, repartida a los parceleros de reforma agraria. Y decidimos hacer una finca en manos de los productores, pero manejada y financiada por el gobierno, por el Banco Agrícola. Con muy buenos resultados al principio. Como tú sabes, los gobiernos no le dan seguimiento a los planes, programas y proyectos. Nos fuimos, hubo un cambio de gobierno, no entendieron eso y la finca prácticamente desapareció. Pero el germen está aquí en Baní. Hay variedades buenas, hay tecnología y hay calidad humana y agricultores buenos en Baní. Y ya hay un futuro real. Estas jornadas son sumamente importantes porque aplican la tecnología, la nueva tecnología, los avances tecnológicos que hay, y no tengo la menor duda que es muy difícil conseguir una calidad de más o mejor que el banileo. Sí, mire, presidente. Tú sabes que yo tengo un sueño. Y es de que República Dominicana tenga un buen sistema de crédito para el campesino, para la agricultura. La CEPAC hace como ocho meses y hizo una asamblea, un evento ahí sobre eso, sobre crédito agropecuario. Dígame su experiencia con eso. El sector privado no financia nada. Lo tiene que hacer y lo ha hecho el Banco Agrícola con mucho éxito y lo va a seguir haciendo el Banco Agrícola. Es decir que de esas cosas que son, no son... ¿Usted no cree que hace falta dinero, un poquito más, para que sectores, por ejemplo, la uva de neiva, el mango, el aguacate, todos son sectores pujantes? No, no, dinero hay, lo que hay que aplicarlo bien. Porque hay mucha gente que tiene mucho, que tiene poco. Pero la tecnología debe ser equitativa para todos. Pero independientemente de eso, hay financiamiento y debe haber financiamiento. Y hay tecnología y hay lo más importante, recursos humanos. Así que nosotros vamos bien. Y ya los dominicanos saben comer mango. Y debo decirte una cosa que mucha gente no entiende. Dice el viceministro de Agricultura. Estamos importando 30, 40, 50 millones de dólares. No, lo que nos están computando es que el que procesa Goya y el que procesa Rica también viene de las entrañas del mango de Baní y de San Cristóbal. Porque el Banco Banilejo, dicen Banilejo que es el que es San Cristóbal. Pero ese se procesa, ese no tiene los problemas de exportación. Pero lo que está claro es que el sabor del mango de aquí es mejor que las propias banilejas. Mire, finalmente, para no agotarle, yo sé que usted tiene su agenda muy complicada. No puede aparecer aquí. ¿Seguro? Sí. Mire, Perú está dando una demostración poderosa de agroindustria. Perú se está posicionando en el mundo como una fuerza. Yo sueño con que aquí se produzca eso también. Sí. Falta, y estos avances y este tipo de actividades conllevan a aplicarse a tecnología. Obviamente que no son comparables. Pero definitivamente Perú avanzó en todo. Perú avanzó en cítricos, en guberto aparte. Nosotros vamos bien. No tengo la pena. En aguacates somos los mejores ya. Así que Banilejo no tiene posibilidades de echar para atrás. No solamente Banilejo. La región sur seca del país con terrenos arenosos. Y estos vientos, estos vientos que vienen del mar, que mejoran la calidad de las frutas. Sin lugar a dudas. Dice el gobierno que ya va a inaugurar, el ministro de Obras Públicas, la circunvalación. ¿Eso es correcto? Sí, pero eso, con circunvalación y circunvalación, vamos por si buenos mangos aquí manejan. Que Dios lo bendiga, presidente. Y a usted también. Me da mucho gusto saludarle. Listo. Aquí hay un pueblo que está de pie apoyando a la producción de mangos. Y qué bueno. Continuamos con el... A la hora de Hipólito. Con el número uno.